hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en el nuevo vídeo donde tenemos una faucet que nos ha pagado tenemos free cardano donde hemos obtenido 5,80 ADA totalmente gratis de esta página que nos ofrece la oportunidad de conseguirlo sin realizar ningún tipo de inversión aquí voy a mostraros la prueba de pago para que puedan comprobar que funciona perfectamente aquí tenéis arriba bueno abajo la solicitud de retiro de free cardano 5,80 ADA y aquí arriba el retiro recibido en Binance lo tenemos aquí y como podéis estar viendo el mismo día nos realizaron el depósito de nuestra cuenta de Binance es decir que en menos de 24 horas incluso menos de 12 el retiro lo hemos obtenido lo cual es muy muy bueno y nos demuestra que esta página funciona perfectamente y siempre recomiendo Binance como método de retiro en este tipo de páginas podéis tener varias pero yo en este caso una de las que más recomiendo es Binance porque tiene una enorme base de cripto monedas o de monederos disponibles en los cuales vamos a poder retirar cualquier tipo prácticamente cualquier tipo de moneda y bueno para quien no conozca esta plataforma free cardano en esta ocasión es una faucet donde conseguimos ADA gratis la cripto moneda ADA y que nos proporciona una faucet un reclamo cada 60 minutos y luego tareas vamos a pasar aquí a la página antes os comento que esta faucet pertenece a un grupo de administradores donde el cual hay más de 15 faucet disponibles cada una con una cripto moneda distinta y que hemos recibido pagos de prácticamente todas las que estamos trabajando si podéis ver aquí abajo pues tenemos el listado completo de todos los negocios que tienen disponibles con lo cual todas pertenecen a mis administradores y todas pagan sin ningún tipo de problemas y cómo funciona free cardano es muy muy sencillo es una página muy sencilla de trabajar aquí vemos el cuadro de reclamos en el cual nosotros vamos a recibir un número de resultado número de la suerte y dependiendo del número vamos a obtener una de estas cantidades veis que están divididas en valor de ADA y en valor en dólares la más fácil es que nos toque la de arriba porque el rango es mucho mayor pero con tener un poco más de suerte vemos que es la multiplicación de ganancias es bastante importante vamos a tener que dar botón aquí de girar en esta ocasión aquí de un captcha pues simplemente hay que resolverlo y nos va a saltar aquí abajo un número y en las ganancias aquí abajo nos aparece lo que hemos obtenido aquí abajo ha recibido esta cantidad y como he dicho que son 60 minutos no tiene límites para reclamar es decir cada 60 minutos podemos hacer los reclamos no hay ningún tipo de limitación a la hora de hacerlos pero hay una cosa muy importante y muy interesante que podemos encontrar en free cardano que es los free roles si ya trabaja y según estos negocios ya sabéis de qué se trata pero es introduciendo aquí arriba un código que nos proporcionan cada 24 horas vamos a obtener un reclamo extra que podemos utilizar y nos quitaría la espera y que más pues porque ese reclamo extra pueden ser de uno de tres de cuatro incluso de diez reclamos está dependiendo de la promoción que tenga esta página como se obtiene pues tendríamos que venirnos aquí a consigue códigos desde aquí y pulsar nos lleva a esta página donde tiene las redes sociales de free cripto que es los administradores de todos estos negocios que os he explicado anteriormente y desde aquí lo que tenemos que hacer es pulsar sobre el botón de twitter por ejemplo yo soy lo que suelo utilizar y tenemos que buscar el primer tweet que aparezca y que tenemos que hacer pulsar el tweet el primer que aparezca con el código free role promo code damos a copiarlo lo copiamos ya podemos cerrar desde aquí y lo introducimos donde pone el código profesional en el cuadro el código promocional lo pegamos le damos al botón de vamos como podéis ver nos dice gracias puedes girar una vez más volveríamos a dar gratis ejemplo aquí arriba y tendríamos disponibles otra vez el reclamo sin esperas es decir nos habilitaron el botón de girar le daríamos vuelve a lanzarnos un resultado en esta ocasión también en la parte de arriba y esto este saldo que ganamos se añade de forma instantánea aquí a nuestro balance del resumen del negocio os digo que en esta ocasión si vamos aquí a botón de retirar el mínimo para retirar son cinco gada que no tenemos ningún tipo de comisión y que tendríamos que configurar la dirección de cardano en la sección de nuestra cuenta y en esta ocasión pues podríamos retirar el monto que lleguemos a los cinco gada no tendríamos límite límite máximos pero si límite del mínimo y tan sencillo como ingresar aquí el mínimo o sea el monto que es retirar tener configurado la cuenta o sea la dirección de monedero y retirar y lo he dicho en menos de 24 horas tendréis el dinero en vuestra cuenta pero no sólo se quedan las ganancias aquí en esta sección también tendríamos en el apartado de ganar más o gana más la sección de muros de ofertas aquí tenemos cinco muros de oferta entre los más destacados torem research tenemos at gate o beat labs y cpx research todas estas nos dan la moneda toque un toque es decir aquí ganamos toque que es la moneda que si se consigue en esta sección que luego vamos a poder intercambiar por el saldo en hada para saber cómo funciona el tema de los toques estaríamos aquí al botón de canjear toque y nos dicen que 500 toques corresponde a un dólar estos dólares estos tokens que tendríamos y ganaríamos sería con las encuestas tareas que tenemos disponibles aquí de gran variedad y podemos hacer un ejemplo en entrar en una de ellas por ejemplo aquí nos daría 147 tokens y 110 tokens contando con que 500 tokens es el que corresponde a un dólar pues aquí podríamos ir canjeando lo con mínimo de cinco toques podríamos introducirlo aquí darle a canjear y automáticamente esos cinco tokens o los toques que tengamos a los 500 se transforman en hada y se transforman en la cantidad de hada que el valor que al que le corresponde en ese momento porque puede saber que las criptomonedas pueden subir o bajar de valor y puede influir en la cantidad de hada o el valor total final que vamos a recibir pues como podéis ver pues tenemos todas estas para quitos estos muros de oferta que os recomiendo hacer y en el podemos ir completando las veis en esta nos da 500 tokens 150 mil 100 fijaros lo que nos dan aquí aquí prácticamente nos estarían dando más de dos dólares por hacer una tarea y aquí tenemos disponible a la una de las secciones que mejor ganancias nos puede dar en esta página luego tenemos la sección de referidos aquí nos vamos a la sección de referidos donde podemos ver la sección donde nosotros podemos promocionar nuestro este negocio con nuestro link de referido tendríamos lo ganaríamos por los referidos el 50 por ciento de lo que ellos vayan consiguiendo es decir los reclamos que ellos vayan haciendo nos van a dar el 50 por ciento de lo que ganen ellos si por ejemplo ellos consiguen un premio por ejemplo de tres dólares corresponde a tres dólares se sale un buen premio a nosotros nos darían la mitad de ese premio si nosotros tiene que haber hecho nada aquí tenemos el link que podemos promocionar y también los banners que podemos copiar o descargar a través de esta dirección y poder utilizar nuestra página web blog foros etcétera porque el internet tenemos una infinidad de tareas disponibles donde poder promocionar estos negocios y conseguir referidos sin ningún coste gratis no tenéis que pagar para conseguir referidos internet os ofrece las mejores herramientas para que podáis utilizarlas a vuestro favor y en esto consiste fricardano no tiene mucho más misterio desde aquí os enseña vuelvo a enseñar la prueba de pago 5,80 paga funciona muy recomendable trabajar en esta página y nos vamos aquí a la sección de llena tus bolsillos puntocom que es mi página web llena tus bolsillos puntocom donde tenemos pruebas de pago como ésta nuevos negocios o recomendaciones que van apareciendo guías tutoriales y además tenemos aquí arriba negocios válidos para tu país donde pinchas en la bandera de tu país es decir países de latinoamérica centroamérica incluimos también españa y veis todos los negocios en los que puedes registrar los sin límites ni limitaciones y desde aquí sólo me queda decir que os podéis suscribir a este canal sin coste también gratis darle a la campana para que les notifiquen en el momento en el que vaya a tener nuevo contenido y nos vamos viendo en más vídeos aquí en llena tus bolsillos adiós